Delincuentes tenían los actos preparatorios listos para cometer un atraco y llevarse parte de equipos de climatización en un costado del edificio donde funciona OKTV. Las cámaras de vigilancia y el oportuno aviso al ECU 911 hicieron que se descubrieran los instrumentos que los antisociales habían dejado para proceder a sustraer bienes ajenos aprovechando las horas de la noche o madrugada, lo cual fue evitado gracias a la oportuna intervención del ECU 911. En la calle Gelid de la Ciudadela Los Esteros, junto a unas palmeras laterales, delincuentes se estaban ocultando para ir colocando sogas, cañas y otros elementos con la finalidad de tener todo preparado para en la noche o madrugada proceder a cometer delitos contra la propiedad en el costado externo del edificio donde funciona el primer canal lorense de televisión. Quisieron aprovechar un elemento metálico que servía de soporte a un equipo de aire acondicionado para escalar en la pared y pretender llevarse equipos de climatización de la parte superior. Las cámaras de vigilancia registraron los movimientos de los delincuentes y el ECU 911 se trasladó de inmediato al lugar, encontrándose vestigios probatorios del ilícito que se pensaba cometer. Los asfis sociales, cuyos rostros e imágenes fueron grabadas y servirán para pedir su encarcelamiento, al parecer también actúan bajo el efecto de drogas, por lo que se ha solicitado a las autoridades efectuar más frecuentes inspecciones por el costado del edificio, donde hay un terreno alquilado a una empresa de contenedores entre la avenida Jabelí y la calle Gelid de la Urbanización Los Esteros en la ciudad de Macharla.